Bueno, yo voy a pedirle al primer vicepresidente de la Asamblea Constituyente que dé lectura al decreto propuesto para convocar y programar elecciones de alcaldes y alcaldesas en el mes de diciembre de 2017. República Bolivariana de Venezuela, Asamblea Nacional Constituyente, decreto constituyente sobre convocatoria y programación de las elecciones para alcaldesas y alcaldes para el mes de diciembre de 2017. La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, conforme al mandato otorgado el 30 de julio de 2017 en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario, considerando que la Asamblea Nacional Constituyente cumple el mandato del pueblo soberano para hacer realidad los valores supremos de la República de paz, libertad, igualdad, soberanía, solidaridad, integridad territorial, bien común y permanencia de los derechos humanos, considerando que los órganos del poder público se encuentran subordinados a la Asamblea Nacional Constituyente como expresión del poder originario y fundacional del pueblo venezolano en los términos establecidos en las normas para garantizar el pleno funcionamiento institucional de la Asamblea Nacional Constituyente en armonía con los poderes públicos constituidos, considerando que el proceso electoral celebrado el 30 de julio de 2017 para la conformación de esta magna Asamblea Nacional Constituyente trajo como resultado el restablecimiento de la paz y tranquilidad en todo el territorio nacional permitiendo dirimir las diferencias entre los venezolanos y las venezolanas mediante el libre ejercicio del sufragio universal, directo y secreto a través de un sistema electoral moderno dotado de todas las garantías de confiabilidad y transparencia para el fiel resguardo de la voluntad soberana del pueblo considerando que la Asamblea Nacional Constituyente acoge el espíritu de entendimiento de los factores políticos en Venezuela expresado mediante el diálogo nacional promovido por el presidente Nicolás Maduro que en fecha 15 de octubre de 2017 se desarrolló el acto de votaciones libres universales, directas y secretas para la elección de gobernadoras y gobernadores de Estado evidenciándose la concurrencia masiva, pacífica y democrática de los electores y electoras en todo el territorio nacional superando los niveles históricos de participación en procesos electorales regionales considerando que la elección de la Asamblea Nacional Constituyente el proceso de elecciones para gobernadoras y gobernadores de los Estados y su juramentación ante esta Asamblea Nacional Constituyente ha permitido afianzar la paz, la convivencia y la tranquilidad pública por lo que acogiendo la iniciativa del presidente de la República, Nicolás Maduro Moro de continuar convocando al diálogo social resulta necesario continuar avanzando en el desarrollo de procesos democráticos que permitan dirimir las diferencias políticas mediante métodos democráticos y respetuosos de participación protagónica particularmente a través de las elecciones para alcaldesa y alcaldes de los municipios el proceso electoral para la escogencia de alcaldesas y alcaldes de los municipios segundo, publiques el presente decreto constituyente en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela y comuníquese a la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez presidenta del Consejo Nacional Electoral para que realice lo conducente a los efectos de este decreto constituyente dado firmado en el hemiciclo protocolal del Palacio Federal Legislativo sede de la Asamblea Nacional Constituyente en Caracas a los 26 días de octubre de 2017 año 207 de la independencia 105 de la liberación y 18 de la revolución bolivariana Delsi Eloína Rodríguez Gómez presidenta Aristóbulo Isturiz Almeida primer vicepresidente Elvis Eduardo Amoroso segundo vicepresidente Fidel Ernesto Vázquez secretario y Carolis Pérez González subsecretaria es todo ciudadana presidente se somete a consideración la aprobación del decreto constituyente leído por el primer vicepresidente aprobado gracias aplausos 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 aplausos